VARIOS POBLADORES EN BOLIVIA ASEGURAN QUE EL ALMA DE UN JOVEN ESTá AYUDANDO A LAS PAREJAS A TENER HIJOS. EL CHICO MURIÓ HACE 5 AÑOS CUANDO CAYÓ DE UN PUENTE. ESTO COMENZÓ PORQUE EL HERMANO DICE QUE UNA NOCHE SOÑÓ CON ÉL Y QUE EN LOS SUEÑOS ÉL LE DIJO QUE PRONTO LE IBA A CUMPLIR SU DESEO DE SER PADRE Y QUE AL POCO TIEMPO SU ESPOSA SALÓ EMBARAZADA A LA TIENEN DOS HIJOS. EL HERMANO CONTÓ A TODOS EL MILAGRO, EL SUPUESTO MILAGRO, Y DESDE ENTONCES DECENAS DE CREYENTES SE REÚN ENTRE LA TUMBA DEL CHICO A PEDIRLE ESA BENDICIÓN. YA MI HERMANO IGUAL EN SUEÑOS ME DIJO QUE IBA A SER, QUE IBA A TENER MI HIJO, QUE IBA A SER HOMBRE Y BUENO, QUE IBA A SER FELIZ MI VIDA DESDE ADELANTE. OTRAS PERSONAS ASEGURAN QUE QUIEN OBRA LOS MILAGRO EN REALIDAD NO ES EL JOVEN SIN UNA SOMBRA LA QUE LLAMAN EL ALMA DE LA FERTILIDAD QUE RONDA POR LAS NOCHES. ASÍ QUE EN VERDAD HAY MUCHO FOLCLOR, MUCHA LEYENDA URBANA Y, POR SUPUESTO, ESTE INTERÉS. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.